Y luchador sorpresa, que todavía no nos quieren decir quién es, contra Canek y los brazos, el brazo de oro y el brazo de plata. Bueno, queda muy claro que en Lismark confías, ¿no? Pero, ¿quién te imaginas tú, José Manuel, que pueda ser el luchador sorpresa Atlantis? No sé si tenga algún problema con el Consejo Mundial, puede presentarse mañana. Pues no debe ser, porque está el satánico y está el brazo de oro. Sí, no debe ser. Pues no sé, el que sea es bueno, ¿no? Finalmente... ¿Algún dinamita? Ay, ay, ay. No me quieras tanto, de veras. Que son de este lado, ¿no? Del lado de los coliserinos, los dinamitas. Pues sí, pero sería muy difícil, ¿no? Si me hablaras de un dinamita, porque finalmente los grandes rivales de Radio de Jalisco fueron los hermanos dinamita y fueron los que me llenaron de lesiones y fueron los que realmente casi terminaban con mi carrera, pero no sé, no sé, esperemos mañana a ver quién es, pero no creo, no quisiera, pues. Bueno. Pero el que sea, espero que hagamos fuerza común para salir adelante de este... de este compromiso. La última vez que viniste a este programa fue tu regreso al Consejo Mundial, pero solamente fue por una fecha. ¿Por qué no se ha concretado tu regreso a la Arena México? Mira, la Arena México, mi casa. Ahora sí, este... Yo soy empresa mexicana de lucha libre de Consejo Mundial, de lucha libre actualmente llamado. Y me sigo considerando de esa manera, porque nunca me han corrido, nunca me han dicho adiós, nunca me han cerrado la puerta. La puerta la tengo abierta. Sigo teniendo una muy buena relación, magnífica relación con el señor Francisco Alonso, don Paquirri, como yo le digo. Y este... La cuestión es de que teníamos unos planes y regresamos, pero por ahí hubo mano negra, yo no quiero decir qué pasó. Pero dentro del acuerdo que tenemos, era diferente a lo que vi la segunda semana, cuando me habían programado una tercera, y no era ese acuerdo. Y cómo iba yo a trabajar o a luchar o a subir a la Arena México en una lucha tercera. Entonces, de plano, fui de las Islas de la Asistencia, que eso no era el acuerdo que habíamos quedado con el señor Francisco Alonso. Desafortunadamente, él se había ido de vacaciones y le había dejado, obviamente, en programación ese encargo. Entonces, ya no hubo un arreglo. Después, hubo pláticas, ha habido pláticas. De hecho, empezábamos en marzo, pero hubo también complicaciones. Y luego, yo no he estado aquí, he estado mucho en el extranjero. De hecho, como les platicaba, este año he estado... Voy a seguir yendo a Estados Unidos porque tengo un contrato en Estados Unidos. Pero voy a enfocarme un poquito más, estar un poquito de más tiempo. Este año, estar un poquito más en México. Y espero tener la plática ya con el mero mero jefe, que es don Francisco Alonso, para llegar a un acuerdo, para presentarme, si él me lo permite, en la Arena México, que es la arena de mis grandes recuerdos, como es la Arena Coliseo, o como es la Arena Coliseo de Guadalajara. 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 Y porque yo creo que la gente extraña al personaje del Radio de Jalisco. Por ejemplo, por lo menos en el centro de la República es muy complicado verte. ¿Qué debe hacer la gente para ver luchar el Radio de Jalisco después de mañana, que tienes una lucha complicada? Mira, yo creo que le voy a dar todo el tiempo que sea necesario para tener esta plática con la empresa, y en base a eso yo creo que es como me van a poder ver más constantemente por aquí, porque sí realmente es muy difícil, es muy difícil llegar aquí al Distrito Federal. Aquí llegaba yo a trabajar con el señor, los morenos, los señores morenos que me han abierto también la puerta, y me han apoyado bastante en la Arena Naucalpan. Pero ahorita no tenemos fechas con ellos, entonces ahorita lo que quiero es, ya están viendo ahorita, me estoy disciplinando, primero superarme físicamente, ya nos encontramos bien, tener una reaparición mañana excelente, y de ahí tratar y buscar la plática con el señor Francisco Alonso para ver si llegamos a un acuerdo, a un convenio para poder estar un poquito de más tiempo aquí en México. y pues eso sería el modo de podernos ver más por acá, porque estamos más en fuera que aquí. Básicamente sería eso, le doy la bienvenida al monje, nuestro personaje, que saluda al rayo y que nos deje los recados de la afición que se ha puesto en contacto con nosotros cuando se dé cuenta que... Un gran admirador del rayo de Jalisco, de hecho su máscara anterior era similar. ¿Ah, sí? Sí. O sea, ¿no le tiene miedo al registro? No, porque no tenía el rayo. Ah, bueno, está perfecto. ¿Y no hablas muy raro o qué? ¿Sí? Vaya, así quisiera que estuvieran en la casa. No hables, por favor. Mario Moctezuma de Jalapa, muchísimas gracias por las felicitaciones al programa. Jan Félix Mora de Chihuahua, muchas gracias por los saludos para el rayo de Jalisco. Aldo Fernández de Cozumel, Quintana Roo, eres un extraordinario luchador rayo de Jalisco. Muchas gracias. Saludos a Sodomín, mensajes especiales de tu amigo por el rayo, Raúl Ascoite, dice que qué miedo que esté el rayo aquí. Joaquín García de Acapulco, saludos al programa de felicitaciones. Juan Carlos Chávez de Puebla, ¿por qué salió Mr. Kennedy del Roo? No se ha determinado por qué salió del Roo, pero sí es un hecho que ya no va a estar en WWE Mr. Kennedy. Sí, decía que era una lesión al final en un video, el muestra que está perfectamente. Víctor López, muchísimas gracias por los comentarios, creo que no se nos olvida. Martín Jiménez de Guadalajara, muchos saludos al rayo de Jalisco. ¿Cuándo te presentas en Guadalajara? Paisanos, no, pues pronto. Pronto también tenemos ahí proyectos para presentarnos allá por Guadalajara. Como les estoy comentando también, si no es en Arena Colisot, por ahí vamos a estar, no se preocupen, vamos a estar muy pronto por Guadalajara. Aquí hay una pregunta muy interesante, tenemos poco tiempo, Rayo. Ya sé. ¿Por qué cuando pierde la máscara de Universo, por qué no se hizo mano a mano Rayo contra el Universo, por qué al final metió una canequia a Wagner? Bueno, la verdad de las cosas, yo no sé cómo haya sido ese manejo con la empresa, de hecho tendría que haber sido el mano a mano, como ya estaba, inclusive ya vieron que estaba la publicidad hecha, yo no sé por qué también no debe parecer, pero pues así se presentaron las cosas y ni moro. José Alberto Sandoval de Puebla, ¿cuándo va la WWS? Se especula que puede ir ahí. Carnicería Chávez de la Nepantla, muchos saludos. Jesús Martínez de Monterrey, ¿cuándo te presentas en Monterrey? En Monterrey, pues ya nada más que me hablen y como les digo, estoy regresando nuevamente a México, ahora sí que ya promotores, aquí estoy. Jesús Andrés de Obregón, Rayo eres muy bueno, pero Caneca es mejor. Ándale. Eso se verá mañana, te agradecemos mucho Rayo que hayas estado aquí con nosotros platicando de tu regreso a la Ciudad de México, al Estado de México, a Tlanepantla, mañana y la cita es en la Arena López Mateos. Así es, el agradecimiento para ustedes por esta invitación a TBC Deportes, Tercera Caída, yo no me la pierdo, no se la pierdan ustedes, el mejor programa de lucha libre. Les agradezco a todos ustedes y espero que vayan, así están esta gran función de lucha libre donde van a salir chispas y rayos y centellas. Ocho y cuarto de la noche la invitación este miércoles a la Arena López Mateos, muchas gracias El Rayo de Jalisco, un amigo de Tercera Caída y nos vemos con más la próxima semana aquí en este programa, se nos quedó la WWE, pero ya tenemos mucha información, Extreme Rules será este domingo, gracias Rayo. Gracias, al contrario, un saludo a mi esposa, a mis niñas, a mis niños, hasta luego.